Yo ya lo he comentado en otra oportunidad, el chico de Cufia, que estaba en Miremo junto, vino a hablarme para si le podía conseguir o hacer una bicicleta doble. Y por el tema de tiempo yo le dije que no, y cuando me dijo que era para los chicos con discapacidad visual, me interesó, se lo tiré a la directora de la Escuela Santa Ana, y bueno, a partir de eso presentamos un proyecto y bueno, ya llevamos realizadas unas cuantas bicicletas, en donde entregamos la primera hace tres años atrás, en la Plaza San Martín, a los chicos de Miremo juntos, después le entregamos tres más, y bueno, y tenemos dos, una en la Facultad de Diseño Industrial de la Ciudad de Santa Fe, y otra en la Ciudad de Rosario, en donde los chicos hicimos un convenio en la escuela secundaria con la escuela terciaria de la facultad, en donde diseñan diferentes tipos de bicicletas para diferentes edades y diferentes discapacidades. En este caso, bueno, apuntamos a lo que es, lo que tiene disminución visual, y bueno, y en esta oportunidad estuvimos hace muy poquitos días en la localidad de San Vicente, en donde Guido, que tiene autismo, es un chico de siete años, no tenía bicicleta para poder realizarlo solo, era imposible, entonces, bueno, a través de un chico de Gessler que hace cicloturismo, y esta chica que es la mamá, Mariela, también, entonces, bueno, hizo el nexo, y fuimos charlando y le hicimos una bicicleta acorde a la edad y a la necesidad, porque la mamá tiene una altura y el nene, seis años, siete años, no es tan alto, entonces, bueno, diseñamos que la madre vaya adelante y el nene atrás. Así que, bueno, recontento, nos vinimos recontentos, la verdad que en San Vicente nos atendieron muy bien, estuvo el presidente comunal, estuvo la mamá de este chico, y bueno, estuvimos ahí pasando un momento hermoso, fuimos con un grupo de chicos, cuatro alumnos, y bueno, la directora y Juan Pablo Alarcón, que es el presidente comunal de Gessler, nos acompañó también. La producción de bicicletas nace en base a las necesidades que golpean la puerta de la escuela? Exactamente, yo creo que uno siempre piensa en las necesidades, y bueno, en este caso, cuando vinieron a pedirnos las bicicletas para los chicos de Miremos Juntos, cuando se lo planteé a la directora, Viviana no dudó, y bueno, nos dio la oportunidad de poder desarrollar este gran proyecto, creo. Y bueno, y ahora con los diseños, nuevos diseños que tenemos para realizar este año, que han hecho los niños, los chicos de la facultad, bueno, yo creo que tenemos un grande trabajo y ojalá lo podamos llevar a cabo, porque ya tenemos en marcha un par de bicicletas que van a salir para, calculo que en noviembre, que justo se festeja la Semana del Arte en la escuela, y bueno, vamos a ver si lo más probable es que la tengamos terminada. ¿Puedes hacer cuatro o cinco al año? Sí, sí, yo creo que cuatro o cinco al año, tampoco no tenemos tantas horas, yo tengo nada más que cuatro o cinco horas con los chicos, así que bueno, tratamos de aprovechar todo el tiempo posible, inclusive hasta cuando tenemos algún ratito lo vamos adelantando. Y bueno, también quería decirte que hemos donado otro cuadro de bicicleta, no la bicicleta entera, a un chico de Sunchale, que también es no vidente, y que bueno, gracias a Dios, va a correr a ciclismo a nivel nacional, en ciclismo adaptado, en donde adelante va una persona con características comunes, y atrás va el no vidente o con disminución visual. Así que bueno, también hemos regalado esa bicicleta, así que bueno, recontentos y bueno, a seguir trabajando para, yo creo que los chicos, cuando viajan y ven las necesidades, ahí se dan cuenta de realmente lo que han hecho, lo que lograron, ¿no es cierto? ¿Cómo has logrado ensamblar de buena manera tu pasión por el ciclismo, tus logros deportivos, y trasladarlo a una acción solidaria mediante la docencia? Sí, yo creo que es una oportunidad que me ha dado, después de haber recorrido partes de todo el mundo, uno va viendo cosas y siempre va pensando en que debemos hacer algo, algo que te dio tantas cosas, así que bueno, yo creo que esta es una oportunidad que tengo para devolver todas las cosas que me ha dado el ciclismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!